para los que no conocen la nieve así se pone de bonito cuando empieza a caer un poco de nieve hace mucho frío pero se ve bonito a ver como nos va vamos a manejar una media hora a ver si llegamos bien a casa y y y y y y y y